Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido al canal de la clase por la ventana Tenemos dos canales Para no hacer vídeo más largo tenemos aquí un arduino al que hemos puesto esos diodos y dos botones para jugar ping pong Se trata de jugar ping pong Están conectados los botones a los puertos 10 y 11 y los diodos el 2 al 9 Entonces lo que hacemos es, vamos a empezar a jugar Cuando viene, ya me viene la pelota, me pongo nervioso, hay que venir la pelota Le tengo que dar, si no le doy falla, le doy, pum, y devuelve la pelota Eso funciona Ahora el compañero Raúl le va a dar Y funciona Y ahora yo no le voy a dar, voy a fallar queriendo, lo voy a dejar ganar ¿Vale? Y hace ping, ping, ping Y empiezo otra vez el partido ¿Vale? Se reinicia Saca Raúl Este deporte, hombre, está bien, ¿no? Pero no hace muy solo gasto muchas calorías ¿Vale? Yo voy a fallar ahora Voy a fallar Y ya está Yo voy a fallar ahora Yo voy a fallar ahora ¡Vale! Yo voy a fallar ahora Gracias.